El cierre temporal del mercado público de Ayupar durante dos días, lunes 10 y martes 11 de agosto, tamizaje masivo a la población de riesgo y el bloqueo de algunas vías, son algunas de las decisiones que se tomaron en la mesa de trabajo entre la Administración Municipal, Junta Directiva de Mercopar y Fenalco para evitar los contagios de la COVID-19 en ese importante sector de la ciudad. Por tal razón, hoy inició el tamizaje masivo que realizó la Secretaría de Salud Municipal y Departamental como parte de la estrategia de búsqueda activa de casos positivos de coronavirus. Es de anotar que en el mercado fueron confirmados 7 casos positivos y 2 fallecidos por la misma causa, lo que enciende las alarmas para tomar medidas estrictas. Hoy nos encontramos acá en el mercado público en conjunto con la Secretaría de Salud Municipal, la doctora Lina de Armas y su equipo. Es una actividad programada teniendo en cuenta el riesgo que tienen todos los mercados públicos, no solamente el de Ayupar sino de todo el país en donde se han presentado aglomeraciones y brotes. Es por eso que nos encontramos acá haciendo hoy toma de muestra programada en el segundo piso del mercado público y a cada una de las personas en forma aleatoria, haciendo tamizaje de PCR en tiempo real que permitirá identificar a tiempo contagios para SARS-CoV-2, tanto asintomáticos como sintomáticos, pero al mismo tiempo venimos haciendo un recorrido por cada una de las instalaciones del mercado público en donde hemos entregado elementos de protección personal, sobre todo tapabocas, pero que hemos hecho en conjunto con nuestro equipo de vigilancia, con nuestro equipo de salud pública y al mismo tiempo con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, capacitaciones, educación y hemos visto que en el mercado público se ha venido haciendo un trabajo por cada una de sus directivas que hoy permiten que las personas tengan el distanciamiento y también mantengan el uso adecuado del tapabocas. Para mañana jueves 6 de agosto se llevará a cabo una intervención institucional en el pabellón del pescado con Endupar, Secretaría de Gobierno, Oficina de Cultura y demás sectoriales que incluye prevención en COVID-19, jornada de limpieza, desinfección y vacunación en caninos y felinos. Las puertas del mercado estarán cerradas el próximo 10 y 11 de agosto, ya que desinfectarán el lugar para prevenir la propagación del COVID-19. Hubo una mesa de trabajo que se desarrolló con la alcaldía municipal, en cabeza de la doctora Lina de Armas, Secretaría de Gobierno y los asesores de Melo Castro, se determinó por iniciativa de los comerciantes de la mesa de activa que el día 10 y 11 de agosto nuestras instalaciones estarán cerradas para hacer una distribución interna y externa en acompañamiento de las entidades municipales, donde se le va a dar una tranquilidad a la población vayanata que el mercado está tomando todas las medidas necesarias. Y en el segundo mes de trabajo que se hizo, se determinó que se van a habilitar cuatro portones para recibir a los visitantes, donde se exigirá pico y cédula, lavado de manos y tapabocas obligatorios. Y para darle tranquilidad a la población vayanata, todos los comerciantes de aquí de la plaza, se les exigirá la medida de visibilidad y un certificado de desinfección y aquellos comerciantes que no acaten la medida serán sancionados en cierre de negocios o económicamente. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización, también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos y tiene su sistema de desinfección para los accesorios. Celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y Mantenimientos del Cesar, la solución más rápida para su vehículo.